Buen día. A nombre de la Coordinación Estatal de Trabajo Social, le agradecemos la invitación a participar en el curso Mortalidad Materna con Enfoque Integral. Expondremos el panorama de pacientes recibidas con algún estadio en sembarazo, parto o puerperio. La información que les vamos a presentar contempla un periodo del primer semestre comparativo de los años 2019, 2020 y 2021. Dicha información se presenta de lo general a lo particular del tema. Los números que se presentan tienen nombre, apellido, edad, origen y destino. Su fuente es el registro electrónico RIC de PAC que se utiliza por el área de estadística de todas las unidades médicas de los tres servicios de salud, así como de otras instituciones. Tal es el caso que se concentra a nivel estatal en la coordinación de trabajo social para dar cumplimiento a la normatividad estatal y federal. En la presente diapositiva mostraremos las referencias obstétricas generadas durante el periodo enero-junio de los años 2019, 2020 y 2021. El total de las referencias de todas las causas en relación al total de consultas en los años antes mencionados, en los primeros años de 2019 y 2020. A pesar de la pandemia, el porcentaje de referencias es constante y sin embargo, en el 2021 disminuye el número de consultas, pero aumenta el porcentaje de referencias. De este gran total, separamos solamente las referencias para la atención del embarazo, parto y cuerperio. De igual forma, observamos que del 2019 al 2020, a pesar de la pandemia, se incrementaron las referencias obstétricas. Sin embargo, en el último año, o sea, 2021, hay un decremento importante del 10%, dato inusual en nuestras bases. En estas referencias obstétricas, las referencias, o sea, la contrarreferencia, debería de ser el 100%. Sin embargo, observamos que solamente obtenemos entre el 33% y 38% de respuesta. A continuación, presentamos las referencias obstétricas que fueron enviadas por tipo de unidad en el periodo evaluado, considerando que en el año 2020 fue un año atípico por la pandemia, en donde se realizó reconversión hospitalaria a COVID. En relación a las unidades de primer nivel de atención, de acuerdo a total de referencias, siempre han mantenido una constante del 83%. Los hospitales comunitarios tuvieron un ligero incremento en el 2020. Las cinco unidades obstétricas presentan un ligero decremento en el 2021. Los 10 hospitales regionales durante la pandemia tuvieron un incremento del 1.7%. El Hospital General de Occidente presenta un gran decremento en los últimos dos años. La maternidad López Mateos presenta un ligero incremento en el registro de sus referencias durante el 2021. En el caso de ambos civiles, la referencia se realiza entre ellos mismos, siendo muy baja. Los registros que nos presentan otras instituciones, como la Cruz Roja y Servicios Médicos Municipales Zapopan, es mínimo. Ahora, comentaremos durante las siguientes diapositivas las unidades receptoras con diagnósticos presuntivos que les enviaron y en qué cantidad. Iniciaremos en la presente diapositiva con los 10 hospitales regionales. En este análisis comparativo observamos que el Hospital Regional de Ciudad Guzmán es una unidad hospitalaria con un volumen alto de recepción de referencias obstétricas. Tendencias que se observan que ha mantenido durante años. Otra cosa que podemos observar es que aún siendo el año de la pandemia, 6 de los 10 hospitales regionales se les enviaron mayor número de referencias obstétricas que en el 2021. Una vez informado el volumen de recepción de referencias obstétricas, se analiza en este cuadro el diagnóstico presuntivo de envío y para tal efecto se han agrupado por subgrupos de acuerdo a las teorías en el capítulo de embarazo, parto y puertorio. Observamos siempre que la principal causa es la supervisión del embarazo normal y de riesgo. Diagnósticos que como verán más adelante son las principales causas de envío. Si sumamos los diagnósticos de alguna complicación como puede ser una infección urinario, enfermedades hipertensivas, entre otras, tenemos cerca del 50 por ciento con posibles complicaciones. Durante el 2019, asimismo en el 2020, en una pequeña disminución, manteniéndose de igual forma en el primer semestre del 2021. En el caso de los 16 hospitales comunitarios, observamos la misma tendencia que presenta la zona de Ciudad Guzmán, ya que el único hospital comunitario con que cuenta es la unidad hospitalaria con un alto volumen de recepción, inclusive hasta más alto que algunos hospitales regionales. En cinco de estas unidades hospitalarias es mínima su recepción. Del resto de las unidades hospitalarias, o sea, 15, es muy variada su recepción, aún siendo de la misma región sanitaria. Pudiera ser por la colindancia con otros estados o por el acceso geográfico, dependerá específicamente en alguna otra situación. Este panorama deberá ser un punto de análisis para los comités locales de referencia. Una vez analizado el volumen de recepción de referencias obstétricas hacia los hospitales comunitarios, veremos en este cuadro los diagnósticos presuntivos de envío, siendo la supervisión de embarazo normal y de alto riesgo los principales diagnósticos de envío. De igual forma, si sumamos todos los diagnósticos que mencionan alguna complicación, las referencias por estas causas representan entre 42 y 44 por ciento, poco más bajo a los hospitales regionales. Las cinco unidades obstétricas ubicadas tanto en zona foránea como metropolitana, a pesar de la pandemia, han ido incrementando su recepción durante el periodo enero-junio del 2019 al 2021. Detonando una unidad foránea y la metropolitana, ambas que tienen la característica de no contar con servicio de consulta externo. Además, en la unidad metropolitana tiene una gran concentración de población. La unidad etala incrementa su recepción debido a que el hospital regional más cercano se encontraba en remodelación durante el 2020 y posteriormente, en el 2021, se reconvierte a COVID. Como veremos más adelante, son unidades que han descargado en cierto grado la atención de parte. Los diagnósticos presuntivos de referencia hacia las unidades obstétricas son, en su mayoría, en todos los años de supervisión de embarazo normal, siendo muy bajo el porcentaje de embarazos con alguna complicación. Presentando en enero a junio del 2019 solamente el 27.6 por ciento y bajando cada año hasta el 2021 con el 17.6 por ciento. En las siguientes diapositivas se presentará un panorama de referencias obstétricas hacia unidades metropolitanas de segundo y tercer nivel de complejidad, observando que durante el año de pandemia, una baja importante a excepción de la maternidad Esperanza López Mateo, que su descenso fue mínimo, así como un incremento en el semestre del 2021 hacia el hospital Fray Antonio Alcalde y la maternidad Esperanza López Mateo. Observando el Hospital General de Occidente en estos tres años, reduce 12.4 por ciento de referencias para supervisión de embarazo normal. De igual forma, incrementan las referencias de embarazos con alguna posible complicación. Cabe señalar que en los años 2020-2021 las cifras de recepción es similar presentando una disminución. En resumen, reduce la recepción, pero incrementan las referencias con alguna complicación. En el caso de la maternidad Esperanza López Mateo, su principal causa de recepción es la supervisión de embarazo normal, con un 84 por ciento en el 2021 y muy bajo el porcentaje de recepción de embarazo con alguna posible complicación, presentando en el año, en el mismo año, sólo el 15.5 por ciento a pesar de que incrementó su recepción. Pasando al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, a pesar de ser una unidad de tercer nivel, también el principal diagnóstico de envío a este hospital es la supervisión de embarazo normal, que va del 60 al 70 por ciento, cosa que no debería de ser por ser una unidad de tercer nivel. Asimismo, se observa que las referencias de embarazo con alguna complicación incrementó en el año de pandemia, subiendo al 47.8 por ciento, teniendo un ligero descenso al treinta y nueve por ciento en el semestre del dos mil veintiuno. Por último, las referencias enviadas al Hospital Civil Juan y Menchaca tienen un descenso importante por causas obstétricas, sin embargo, incrementan las referencias por alguna posible complicación. Toda la información antes mencionada nos la genera el sistema de referencia y contrarreferencia, pero no solo nos arroja números, el análisis de estos números es lo que enriquece la operatividad en las unidades. ¿Por qué? Pues si analizamos en los comités regionales o locales de referencia y contrarreferencia, podemos identificar la demanda, la especialidad que requerimos reforzar, nos permite la identificación diagnóstica, identificar la necesidad de infraestructura, así como las redes de servicio, además de detectar las necesidades de capacitación y por último y más importante, el brindar una atención médica con calidad. Y bueno, pues con esto concluimos la primera parte de nuestra intervención. Ya les prometo que en los efectivos ya no los vamos a abrumar con tantos números, estadísticas, cuadros, gráficos, como ya lo vimos, son muy importantes. Pero ahora vamos a enfocarlos en lo que a ustedes más les atrae, ser operativos, dar atención médica y cómo reforzamos parte de una institución, pues debemos hacer nuestro quehacer profesional en base a normatividad. Por eso, a continuación les presentaremos el documento denominado, lineamientos para la referencia y contrarreferencia de pacientes obstétricos. Les pregunto, ¿alguno de ustedes lo conoce? ¿Lo ha visto en su unidad? Y lo más importante, ¿lo ha leído? Esperamos que sus respuestas hayan sido afirmativas y en los siguientes minutos solo reforzaremos lo ya conocido. Pero si sus respuestas han sido negativas, pues aprovecharemos este tiempo para sembrar en ustedes la inquietud de conocerlo y leerlo completo, ya que nosotros nos enfocaremos solamente en los lineamientos de operación. Este documento fue elaborado en Jalisco en diciembre del 2019 y distribuido a todas las universidades cooperativas durante enero del 2020. Así pues, para estas fechas debe de estar en su lugar en su trabajo. Como todo documento normativo, cuenta con un fundamento legal, o sea, que no nos inventamos nada. No es ocurrencia y está basado en la Constitución Política, la Ley General de Salud, la Ley Estatal de Salud, en reglamentos, acuerdos, programas y normas. Así es que como servidores públicos debemos de concluir. Iniciaremos con el capítulo 3 que nos habla sobre los lineamientos de operación de los servicios de atención ambulatorios. Señalaremos solamente lo más relevante de cada diapositiva. Les recordamos que ustedes pueden consultar el documento que se encuentra en su unidad. Así pues, iniciaremos diciendo que la atención médica se brindará teniendo en cuenta la complejidad de la patología del paciente y los recursos de la unidad que lo atiende. Esto es, si la paciente presenta una complicación y en mi unidad no cuento con lo necesario para atenderla, la revisaré y la enviaré a la unidad que sí cuenta con lo necesario. Haré los registros correspondientes en hoja diaria, expediente clínico, CIR, PIMBA, hoja de referencia y demás registros establecidos por el sistema de referencia y contrarreferencia. Además, la unidad que genera la referencia es la responsable de realizar el seguimiento a estos pacientes. Recordando que también para fines de acreditación nos pide el 100% de seguimientos referidos. ¿Y quiénes deben de hacer este seguimiento? Pues el personal de salud que pudiera hacer trabajo social, promoción, enfermería y los médicos. ¿Y cómo podemos hacer este seguimiento? Pues tenemos varias opciones, como son la visita domiciliaria, llamadas telefónicas o en la siguiente consulta médica. Los alineamientos de operación en el primer nivel de atención. Toda paciente embarazada deberá de acudir a la unidad de primer nivel en el momento que se detecte una embaraza. De alto riesgo, esta paciente se referirá a la unidad de mayor complejidad. Recordemos que esta unidad deberá realizar el seguimiento no sólo cuando la paciente referida, sino también si no regresa a sus citas de control. Además, una vez concluido el embarazo, también vigilará el pulperio y al recién nacido. Los alineamientos de operación en el segundo nivel de atención. De preferencia, los pacientes deberán ingresar a estas unidades hospitalarias mediante la referencia. Asimismo, procurar un trato preferencial y evitar en lo posible largos tiempos de espera y evitar repetir acciones que ya se hubieran realizado en la unidad de primer nivel. Además, se le indicará a la paciente la importancia de regresar a su centro de salud para que notifique a su médico su atención en esta unidad. Y por último, una vez concluida la atención en esta unidad hospitalaria, realizará la contrarreferencia, la cual servirá al médico de primer nivel como retroalimentación y conocer el nuevo manejo clínico que tendrá la paciente. recordemos que podemos realizar la contrarreferencia en dos momentos. Primero, cuando se cuenta con un diagnóstico y tratamiento a seguir. Y segundo, cuando se concluya la atención médica, se pudiera hacer el concluir con el embarazo. Lineamientos de operación en el tercer nivel de atención. También, la forma preferente de ingreso a estas unidades deberá ser mediante la referencia y considerando las guías de práctica clínica. De igual manera, una vez concluida la atención, deberá realizarse la contrarreferencia. Se evitará retener a la paciente en un nivel que no le corresponde a la atención de acuerdo a su patología. Alto riesgo en el primer nivel de atención. Cuando la paciente acude inestable a la unidad de primer nivel, se deberá valorar la paciente, promover el traslado a la unidad de segundo nivel más cercano, preferentemente en la ambulancia y acompañado de un médico. Preferentemente, recordemos esto. Urgencias en segundo y tercer nivel de atención. Principalmente, cada vez que se reciba a una paciente en el servicio de urgencias, se evaluará la gravedad de su padecimiento y se iniciarán las medidas de estabilización. Una vez estabilizada, se definirá si la paciente se queda o se envía a otra unidad para continuar su tratamiento. Los trámites que se realicen en el servicio de urgencias de referencia y contrarreferencia deberán registrarse en todos los documentos normativos correspondientes. En el caso que se requiera la hospitalización y no se cuente con disponibilidad de cama, se realizará el traslado a otra unidad de igual nivel de atención, previo aviso a familiares y a la unidad receptora. Este es importante porque no podemos dejar ir a la paciente sin tener la certeza de que no la van a recibir. Del traslado interhospitalario. En los casos en que la paciente es recibida en condiciones inestables y requiere envío a otra unidad, se procurará realizarlo en ambulancia. Y ojo, siempre con la compañía de un médico y el familiar de la paciente. Debemos tener en cuenta que en caso de que la unidad que envía cuente con un solo médico disponible, la paciente se podrá acompañar en el traslado de un paramédico. Antes de enviar a la paciente a otra unidad, esta deberá tener conocimiento del caso y haberla aceptado. Esto nos va a evitar los rechazos. El enviar a los pacientes sin previo aviso, corremos el riesgo de que la unidad no cuente con lo necesario y en el peor de los casos se agrave la paciente y no la regrese, complicando aún más la situación. Y esto es lo que menos tendríamos. Recordemos que estos envíos deberán ser regulados mediante SAMU, ya que ellos ubican la unidad hospitalaria óptima para su recepción y tratamiento. De ahí, la importancia de la regulación, ya que de esta forma la unidad receptora tiene conocimiento del caso y se preparará para la recepción de esta paciente. Recordemos que cuando se realiza una referencia, el formato debe contener lo siguiente. Resumen clínico, resultados de estudios paraclínicos, tratamiento aplicado y su evaluación a él. Condiciones clínicas antes del traslado. Además de todos los datos de identificación de la paciente y de la unidad de referencia. Por último, no debemos olvidar que en los casos médicos legales, como son las embarazadas menores de 15 años, embarazadas con señales de violencia, entre otros, el personal de la unidad médica en donde se le proporcionó la primera atención, es el responsable de hacer la notificación al Ministerio Público. Como servidores públicos, debemos cumplir con esta encomienda. Con esto, damos por concluida nuestra participación con el tema referencia obstética dentro del curso Mortalidad Materna con Enfoque Integral. Esperamos haber cubierto sus expectativas. a nombre de la Coordinación Estatal de Trabajo Social, les damos las gracias por su atención. Hasta pronto.